Primero la H, después va la O Después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis Yo tengo la salsa, provecho en la voz Quieren que me crache, dicen en A, D, H Pero el audio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo En el A, U, mira mi hielo Yeah, high, como el cielo El dinero de lejos lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye y nos vemos Yo soy bad boy, mami, como ven, wala Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wifey trepa en mis palos Y como koala y no se resbala No me ven volando, me cortan las alas Lo hice al pulmón sin favores ni palas Yeah, todo el día, todo el día Todos los días, tengo todo el día Abuelito me decía Que joseara todos los, todos los días Estoy como Jordan con las seis sortijas Tengo más cubanas que en Hiale Ya no querían coro cuando no había Son todos fecas, pero ya sabía Yeah, yo me jodí por todo lo que tengo Así que tú no me digas cómo vivir mi vida Hielo en mi cuello congelado Yeah, todo hielo frío de este lado Yeah, esta movie que estás viendo es doble tanda Blanco y negro, ustedes son oso panda Medirte con el audio quien te manda No te ofenda, pero no tengo agenda Para gente como ustedes estoy buscándome el dinero Todos los días como yo busqué a Kenva Yeah, cada vez que piso una cabina El beat y el micrófono tiembla El primero de Puerto Rico que rapea con Elvisa Sacamos este tema, swipe up para arriba, deslizan Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Frisa Yeah Yo soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa Primero la H, después va la U Después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travi Yo tengo la salsa, provecho la O Quieren que me crache, dicen E, A, D, H Pero el audio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo En el lado, mira mi hielo Yeah, high, como el cielo El dinero de lejos lo vuelo El dinero no es bueno, eso yo me despelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo Me alejo, yo le digo bye Y nos vemos Primero la H, después va la O Después va la M, la A, C, A, O El audio Garrión Seto, cabro Pisa 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 Primero la H, después va la O Después va la M, la A, C, A, O Paso Otro la H, después va la M, la A, C, A, C, A, C, A, C, A M, la A, C, A, C, A, C, A, C, A, C, A, C, A, C. Gracias por ver el video.